Hola a todos, bienvenidos a canal Nitoys and Craft, un canal en el que ustedes aprenderán a realizar muchos proyectos de amigurumis para diversas ocasiones. En esta oportunidad les voy a mostrar este lindo pingüinito con estilo navideño que puede servir para adorno en estas fiestas que se acercan próximamente. Los invitamos a suscribirse al canal para recibir semana a semana diversos tutoriales que publicamos en nuestro canal. Hacerle clic a la campanita para que reciban la notificación cada vez que subimos un video. A continuación les presento el paso a paso de este lindo pingüinito. Para empezar este proyecto vamos a utilizar hilos de varios colores, tener en cuenta de que el pingüino puede ser con el cuerpo de distinto color. Entonces vamos a realizar un pingüino de color celeste. Vamos a utilizar el color celeste para el cuerpo, para la parte del pecho siempre vamos a utilizar el color blanco, los ojitos los vamos a bordar con un hilo de color negro. Para las orejitas, con respecto a los pompones vamos a utilizar el color rojo con el color blanco. Y finalmente para hacer el pico y las patitas vamos a utilizar un color amarillo o un color naranja, dependiendo de lo que ustedes tengan a la mano. En esta ocasión yo estoy utilizando un hilo para un crochet de 2 milímetros. Sin embargo yo lo voy a tejer con las hebras cogidas de 2, con doble hebra, para utilizar un crochet de 3 milímetros. También ustedes pueden utilizar para que no pongan la hebra de 2, un hilo o una lana que sea para un crochet de 3 milímetros, eso es opcional. Pero para que nos salga un pingüino de más o menos 18 centímetros de longitud, se tiene que utilizar un hilo para un crochet de 3 milímetros. Vamos a empezar con la parte del cuerpo. Para esto vamos a hacer un anillo mágico en el cual vamos a colocar 6 medios puntos. Empezamos con el anillo mágico, colocamos una cadeneta para empezar la vuelta y dentro de este aro o anillo mágico colocamos los 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a jalar el extremo de este hilo y vamos a colocar un punto deslizado en la cadeneta que nos sirvió para iniciar la primera vuelta. Para la segunda vuelta, de nuevo realizamos una cadeneta para poder empezar y en cada uno de los puntos vamos a colocar un aumento. De tal manera que al finalizar esta vuelta nos queden 12 medios puntos. Iniciamos la tercera vuelta como siempre con una cadeneta para empezar y vamos a realizar la siguiente serie. Vamos a tejer un medio punto y en el siguiente huequito vamos a realizar un aumento. Esa serie la repetimos durante toda la vuelta y al finalizar estaríamos obteniendo 18 medios puntos. Fila número 4. Empezamos con una cadeneta para empezar esta vuelta y realizamos la siguiente serie. Vamos a tejer 2 medios puntos y en el tercer hoyito vamos a realizar un aumento. Esa serie la repetimos durante toda la vuelta y al finalizar debemos obtener 24 medios puntos. Fila número 5. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tejer 3 medios puntos. 2, 3 y en el cuarto vamos a realizar un aumento. Esa serie la repetimos durante toda la vuelta y al finalizar debemos obtener 30 medios puntos. Ya hemos realizado 2, 4, 5 vueltas. Esta vendría a ser la sexta vuelta. Para la sexta vuelta vamos a realizar la siguiente serie. Vamos a tejer 4 medios puntos y luego vamos a realizar un aumento. Esa serie la vamos a repetir durante toda la vuelta. Y al finalizar debemos obtener 36 medios puntos. Vuelta número 7. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tejer 5 medios puntos. 3, 4 y 5. A ver, vamos a repetir este quinto. Y 5. 5 y luego vamos a realizar un aumento. Repetimos esa serie durante toda la vuelta. Y al finalizar debemos obtener 42 medios puntos. Hemos tejido desde la fila número 8 hasta la fila número 22 sin realizar ningún aumento. Es decir, en cada una de las vueltas hemos tejido los 42 medios puntos. Vamos a empezar a hacer ya las disminuciones del cuerpo del pingüino. Para eso vamos a realizar lo siguiente empezando la fila número 23. Vamos a tejer 5 medios puntos, 4 y 5 y luego vamos a realizar una disminución. Esa serie la vamos a repetir durante toda la vuelta. De tal forma que al finalizar nos estén quedando 36 medios puntos. Vamos a empezar ahora la fila número 24 y continuamos con las disminuciones. Entonces vamos a tejer la siguiente serie. Vamos a tejer 4 medios puntos y luego vamos a realizar una disminución. Repetimos esa serie durante toda la vuelta y al finalizar nos deben estar quedando 30 medios puntos. Fila número 25. Vamos a realizar la siguiente serie. Tejemos 3 medios puntos y luego vamos a realizar una disminución. Repetimos eso durante toda la vuelta y deberían estar quedándonos 24 medios puntos. Iniciamos fila 26. Como siempre una cadeneta para subir e iniciar la fila y vamos a realizar la siguiente serie. Vamos a tejer 2 medios puntos y luego vamos a realizar una disminución. Esa serie la repetimos durante toda la vuelta y al finalizar debemos obtener 18 medios puntos. Antes de empezar la fila número 27 lo que vamos a hacer es ya rellenar con algodón siliconado o napa el interior del cuerpo del pingüino para poder continuar realizando nuestras disminuciones. Considerar de que no tenemos que hacerlo tan tan lleno para que no nos quede tan apretado el algodón siliconado y no se abran los puntos en el momento que yo culmine de rellenar. Esta es la contextura que nos debe quedar ya nuestro cuerpo del pingüino con el algodón siliconado. Entonces en este momento nosotros tenemos que empezar ya la fila número 27. Para tejer la fila número 27 vamos a realizar la siguiente serie. Vamos a tejer un medio punto e inmediatamente después vamos a realizar una disminución. Esa serie la repetimos durante toda la vuelta y al finalizar deberían estar quedando 12 medios puntos. Finalmente en la fila número 28 hemos realizado 6 disminuciones y hemos escondido el hilo. Así nos estaría quedando conformado el cuerpo. Para hacer la parte de la cara lo que vamos a hacer es repetir el mismo procedimiento que hicimos para iniciar el cuerpo hasta la fila número 7. Entonces al finalizar la fila número 7 ya con el color blanco se obtienen 42 medios puntos. De aquí lo que vamos a hacer es dos elevaciones que van a ser ya la parte de la frente del pingüino. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Tejemos una cadeneta para iniciar esa vuelta y lo que vamos a hacer es tejer 10 medios puntos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces vamos a girar el tejido, vamos a tejer una cadeneta, vamos a girar el tejido y vamos a realizar una disminución de esta manera. Ingreso, jalo, otra vez ingreso y jalo en el segundo huequito y luego uno con una sola, con un solo punto. Y voy a tejer aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Antes de terminar estos dos medios puntos vuelvo a hacer otra disminución. Y así en esta fila me estarían quedando ocho medios puntos. Volvemos a tejer una cadeneta para hacer la última fila de esta parte y repetimos lo siguiente. Hacemos de nuevo una disminución y vamos a tejer uno, dos, tres y cuatro. Y en los últimos dos medios puntos vamos a tejer otra disminución. De tal forma que nos queden seis medios puntos. Aquí lo que vamos a hacer es siempre tejo una cadeneta para asegurar los puntos y cortamos. Ahora, tenemos que repetir lo mismo para este lado. Entonces, en el siguiente huequito que continúa a esto que hemos tejido, a esta elevación que hemos tejido, ingreso. Y de nuevo repito el mismo procedimiento. Engancho el hilo, lo aseguro con una cadeneta. En el mismo huequito tejo un medio punto para iniciar el primer medio punto y así. Ya lo tengo asegurado. Y repito lo mismo, el mismo procedimiento. Voy a tejer diez medios puntos, giro el tejido, disminución y disminución a los costados, quedan ocho medios puntos en la segunda vuelta y disminución y disminución en los costados de la tercera vuelta y quedan seis medios puntos. Una vez que ya terminé de tejer esa tercera vuelta para hacer esa elevación, lo que voy a hacer es cortar una hebra más o menos larga para poder coser esa carita en esta posición al cuerpo. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es tejer la parte del pico y de las patitas. Ese tejido, yo ya que he realizado dos, tiene la misma cantidad de puntos y la misma forma. La única diferencia es que las patitas las vamos a tejer y las vamos a coser aproximadamente a la altura de la tercera vuelta, siempre considerando el medio. No se coloca ningún relleno, así, en esta forma. Una acá y la otra patita la vamos a coser acá, ahí. Y para la parte del pico, es la misma cantidad de puntos, pero yo ya lo voy a colocar así doblado y lo voy a coser. Ahora les voy a explicar de cuántos puntos está constituido esta parte. Para hacer las patitas y el pico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a colocar nosotros seis medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a jalar este extremo y aseguramos con un punto deslizado en la cadeneta que nos sirvió para empezar la fila. Luego vamos a tejer una cadeneta para iniciar la siguiente vuelta. Y vamos a realizar lo siguiente. Tejemos un medio punto y en el segundo huequito vamos a realizar un aumento. Así vamos a continuar hasta el finalizar un medio punto y luego un aumento. Repetimos la última serie, un medio punto y un aumento. Es así que al finalizar la segunda vuelta nos están quedando nueve medios puntos. Para la tercera y última vuelta simplemente no se realizan aumentos y lo que vamos a realizar es tejer los nueve medios puntos que hemos obtenido. Una vez que hemos terminado de tejer la tercera vuelta lo que vamos a hacer es juntar ambos extremos y vamos a hilvanar muy rápidamente para poder coserlo y que nos quede ya la forma del pico del pingüino. De esta manera y lo que vamos a hacer ahora es coserlo exactamente en la parte del centro de la carita que nosotros hemos tejido aquí. Entonces lo cosemos a esta altura. Ya hemos cosido nosotros el pico en la zona media de la carita y lo que vamos a hacer es bordar el ojo. Para eso vamos a tener en cuenta dejando una vuelta y dejando más o menos la altura de un punto medio vamos a bordar el ojo con un hilo de color negro que también yo he colocado aquí en dos hebras. Y lo único que vamos a hacer es como si nosotros estuviéramos rellenando ese punto medio y vamos a darle la forma de un cuadrado dentro del cuadrado le vamos a colocar una X de tal forma que conforme vayamos pasando el hilo se vaya llenando ya la zona blanca y quede conformado el ojo de color negro. De esta manera así no tiene que quedarnos ni una porción del fondo blanco para que quede bien la forma del ojo así entonces una vez que yo ya lo tengo lleno de un lado lo que voy a hacer es repetir en el lado en el lado opuesto el mismo procedimiento para poder tener ya bordados los dos ojos. Una vez que se terminan de bordar los ojos lo que podemos hacerle es bordar dos rayitas para que simulen las cejas. Entonces cuando ya tenemos todo esto realizado en la carita lo que tenemos que hacer es ya coserlo hacia la parte del cuerpo. Recordar que estas filas que nos sirvieron o estos puntos que nos sirvieron para subir tiene que quedar en la parte posterior para que no quede antiestético. Entonces donde se ven los puntos uniformes esa va a ser la zona de la cara. El pico y las patitas tienen el mismo número de puntos la misma cantidad de vueltas solo que estos los hemos cosido de manera circular y para el pico lo hemos cosido ya uniendo ambos extremos del círculo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coser esta aplicación de la carita sobre el cuerpo y para eso lo vamos a ubicar exactamente en el centro. Y con la hebra que nos quedó al tejer la última fila de esta elevación para la parte de la frente vamos a ir nosotros ya asegurando hacia el cuerpo con algunas puntadas de tal manera de que esta carita ya quede fija. Luego nosotros vamos a proceder a coser, de a tejer perdón, las orejeras del pingüino. Cosemos todo alrededor y empezamos a tejer la parte de las orejeras. Vamos a tejer la vincha de las orejeras y para eso vamos a tejer aquí 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a continuar 2 filas de blanco y 2 filas de color rojo. Antes de terminar el último punto de la parte blanca lo que vamos a hacer es ya enganchar el color rojo para poder intercalar las vueltas de esta manera, así. Entonces aquí ya realizamos una cadeneta para iniciar con la fila del color rojo. Y lo que vamos a hacer yo les sugiero es ir escondiendo conforme vamos tejiendo estas filas ambos colores. Tanto la hebra que me sirvió para iniciar el color rojo como la parte blanca de esta forma, así. Entonces vamos a tejer la cantidad de filas que sea suficiente como para que abarque desde esta zona hasta el otro extremo. Hemos tejido en total 20 filas y nosotros cuando colocamos aquí sobre la cabeza hacemos el cálculo de que esto ya es suficiente. Para ahora lo que necesitamos es también elaborar dos pompones que en este caso los hemos realizado de color rojo para poder coser a los extremos de las orejeras. Entonces lo que queda aquí es asegurar cada uno de los pompones al extremo de esta vincha para poderlo coser a la cabecita. Una vez asegurados los pompones lo que quedaría es coser, asegurar estas orejeras a la parte de la cabeza. Espero que les haya gustado y los invitamos a continuar siguiendo todos los proyectos que semana a semana publicamos en nuestro canal Me Toys & Craft. Agradecemos a todos nuestros suscriptores y los invitamos a continuar viendo nuestros proyectos. Hasta pronto.